Gracias por ver el video. Gracias. 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 La señora de la Vega tendría que explicar también que viene aquí a hablar, a ponerse la medalla de la regeneración de un humedal en Gandía. Y nosotros queremos decirle que a ese humedal ni el Gobierno socialista de Madrid ni el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Gandía han aportado un solo euro. La regeneración de este humedal ha sido posible gracias a los fondos y a la inversión de la Unión Europea y de la Generalitat. Y también queremos hablarle del paraño, puesto que la provincia de Castellón es donde más practicantes hay de esta caza tradicional y selectiva. Y queremos que nos escuche, que escuche la voz de muchos pueblos de la provincia que quieren mantener una tradición siendo respetuoso con ese sistema de caza. Tendría que explicar por qué su famoso plan agua, el plan agua del Gobierno central que dijo que iba a traer más agua de más calidad y más barata, no está hecho ni al 40% las infraestructuras que prometieron. Porque esas infraestructuras que iban apareciendo en los sucesivos presupuestos generales del Estado, en los presupuestos del año 2009 ya desaparecen por completo, en el 2010 no aparecen tampoco y por supuesto ni están ni se les espera.